El universo ya está protegido por el poder de Grasgol Con secretos poderes de este gran castillo y mal luchará hasta el final Jiménez 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 Veniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansará Jiménez El universo ya está protegido por el poder de Grasgol Con secretos poderes de este gran castillo y mal luchará hasta el final Jiménez Veniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán Jiménez 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 Jiménez